Los otros ya han descubierto que están muertos tras haber tomado corbata como insignia de guerra y avaricia en bandeja de plata que nos vendió campos de trigo e infancia de falso algodón para darnos hostias como único futuro. A los nietos de esos abuelos, ilusos que se nos fueron creyendo que la nueva luna de cuna democrática era esa España libre y unida. La misma que nos llamó vagos y hedonistas, siendo la escoria que ha peligrado la vejez de nuestros padres. Y culpable de mí de no haberme partido la frente antes, porque me dio su pasado para que en el presente le roben mi futuro y no pueda darle todo el puto océano a mis padres cuando los años le hagan desvariar y tengan por fin antojos grotescos en esta nación estiércol de ramificaciones a paraísos fiscales y discurso de Durkheim ya obsoleto, porque suicidio no es anomia, es inercia. De una ciudadanía al borde de la cornisa, abducida por un relato de 30 años llamando ladrón al inmigrante, mientras se cuelan sobre negros en manos blancas, las mismas que disparan a quienes luchan por cambiar la realidad y nos han manipulado para pensar que quieren fragmentar España. Y yo es que me cago en Deus mil veces cuando me acuerdo de esa gorda con perla, tatareando Saeta antes que aprendiendo el lenguaje de la tierra que fue alcaldesa y que ojalá caigan otras moscas a la calorez de ladrones junto a ella. ¿Qué es que me han robado hasta las ganas de ser madre, joder? ¿Cómo le iba yo a contar a otra generación que ya ni la cultura defiendo? Que Belén Esteban es récord de ventas. En las 50 sombras de Grey, literatura y sexo ha aceptado, mientras pasean autobuses llamando que no te engañen a la libertad de elegir nuestro nombre y nuestro cuerpo, como si mi coño fuera obra de Dios. Y Ética, que era una mierda de asignatura optativa, pretenda enseñar disciplina a los indomables que solo evitamos cometer faltas gramaticales, porque siempre llamamos poetas a la sin sombrero. Y yo lo único que quiero es negociar de buenas con la RAE. ¡Que todo el mundo al suelo! ¡Que quitéis ya lo de poetisa bombardeo! Pero aquí seguimos totes haciendo el capullo, por miedo a ser mariposa desquiciada, en vuelo a saco y con ira, kamikaze hacia un verso tan bello, que nos lleve entre rejas verdes y blancas, por ejemplo, en mi caso, única tierra. Y mi exilio, mi exilio sería París con ropa de trapo, y tuberculosis no sería mi diagnóstico, sería morir de pie, mi bandera. Y si este canto es ofensa, ha cumplido su misión, porque mi poesía nos apología al terrorismo. Es un grito de libertad, que dejemos de ser su España, y seamos juntos, ¡comunidad! ¡Gracias!